A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. En emotiva ceremonia celebrada en el Teatro Universitario de esta capital, se llevó a cabo la graduación de la Generación 2015, egresada de preescolar del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En cuyo marco, el rector Enrique Tiene Pérez del Río presidió la entrega de medallas y reconocimientos a los pequeños alumnos formados en esta institución que brinda el cuidado y educación a los hijos de personal administrativo y docente de esta casa de estudios.